Los eurodiputados que visitan Venezuela están preocupados porque las elecciones parlamentarias de diciembre no sean limpias y democráticas. Este viernes la delegación se reunió con las esposas de presos políticos y dirigencias de la oposición. Desde Caracas, Gustavo Gómez Murón nos informa. En el segundo día de su agenda, los diputados del Parlamento Europeo sostuvieron un encuentro con representantes de la mesa de la Unidad Democrática. A la salida de la reunión, Timoteo Zambrano, vocero de la Alianza Opositora, agradeció la iniciativa de los eurodiputados de visitar Venezuela a pocas semanas de las elecciones ante la ausencia de misiones de observación electoral calificadas. Creo que hay la preocupación lógica de un proceso que debe transcurrir en paz y democráticamente. Esa es la ruta que nosotros hemos señalado, la ruta democrática. El secretario ejecutivo de la mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, ve con buenos ojos que la directiva del Parlamento Europeo muestre preocupación por la situación en Venezuela. Torrealba considera que una visita ad hoc podrá llevarse una imagen más fiel de la realidad del país. Que vengan, que vean y que digan al mundo lo que vieron. Por ejemplo, estos eurodiputados tendrán que llegar a sus países de origen diciendo que aquí el presidente de la Asamblea Nacional los insultó, los descalificó y no quiso hablar con ellos. Por su parte, Mixi Capriles, esposa del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, expresó en nombre de los familiares de los presos políticos que estos encuentros permiten que la comunidad internacional conozca cómo actúa la justicia venezolana contra las voces disidentes. Esperamos de ellos que, lo que es natural y lógico que como ciudadanos venezolanos tengamos una observación internacional calificada, no vamos a dejar de insistir en ello. La lógica indica que el que no la debe no la teme. Por ahora, los eurodiputados no tienen previsto elaborar un informe con las conclusiones de su visita a Venezuela. La información que recabaron será suministrada únicamente a la directiva del Parlamento Europeo. Desde Caracas, Venezuela, Gustavo Gómez Morón, Martín Noticias.